Doctor, ¿cómo está? Un gusto verlo, Luis Miguel, nuevamente. Buen día, ¿qué tal? Después de un año para olvidar, como fue el 2020, retomando las actividades también usted aquí, luego de haber pasado por la función pública, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, estoy muy contento de haber regresado a este trabajo, a la firma Echevera Rural, a la consignataria. Ya antes de ir a la Rural estuve 26 años trabajando acá, así que, bueno, volver acá es volver a casa. Y comentábamos recién Luis Miguel que ha cobrado color nuevamente la feria, ¿no? Sin duda, y muy importante, porque independientemente de la fuente de trabajo que significa, la ayuda comercial, el aporte que hace a toda la región que las ferias estén funcionando, es muy importante que haya mercado para que los vendedores puedan tener un precio justo por sus animales. Y siempre que se ofrece así, y que hay oferta y demanda, y que hay compradores, digamos, disputándose los lotes, se logran los mejores valores. Sin ser indiscreto, no le voy a preguntar su edad, doctor, pero la feria cumple 51 años, ¿no? A lo mejor es un poquito mayor en edad a la suya o parecida, ¿no? Usted se crió aquí prácticamente desde niño. Este fue el patio donde jugaba, seguramente desde chiquito, así que el amor, el cariño que representa para usted es inconmensurable. Pero claro, y bueno, los mejores recuerdos de mi abuelo, de mi padre, de mi tío Raucho también, que no están ya con nosotros, que bueno, que pasaron la vida también acá, junto con Arturo, por supuesto, mis hermanos, nuestros primos, que continuamos el trabajo que están con tanta pasión y con tanta garra desarrollaron durante toda su vida. Así que bueno, es una, como vos decís, es un lugar que nosotros queremos, es un lugar donde están los afectos y sobre todo es un lugar donde en conjunto con todo el equipo de trabajo, digamos, va pasando la vida. Porque si vos ves toda la gente que trabaja acá hace 10, 20, 30 años, ¿no? Que está con nosotros. Así que bueno, eso te diría que es nuestro mayor capital junto con los clientes que bueno, que gracias a ellos podemos decir que hoy tenemos un remate de 2.500 cabezas y que estamos más vigentes que nunca. En estos 51 años, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Mirá, a ver, hagamos memoria. Todos los momentos, imaginate. Todos los problemas que ha pasado la Argentina, bueno, han impactado en empresas como la nuestra, una PyME, ¿no? En este caso, una consignataria de Hacienda, pero que nos ha tocado desde la hiperinflación, el rodrigazo, todas las peripecias económicas que ha tenido nuestro país, que bueno, que en cada momento hubo que abusar el ingenio para no solamente seguir vigente, sino también a la altura de las necesidades de los clientes. Y con amenazas permanentes, como la de hace pocas semanas atrás, de una intervención nuevamente en el mercado, Luis Miguel, ¿cuál es su lectura, luego de haber pasado por la función pública y haber cumplido con este rol en el Estado Nacional? Mirá, un gran error, un gran error, porque ya lo hicieron en el año 2006, cerrar las exportaciones. En aquel momento perdimos 120 frigoríficos, 12.000 personas se quedaron sin trabajo. Perdimos exportaciones, caímos al décimo tercer lugar como exportador mundial de carne, estábamos en el tercero. Bueno, y ahora no cerraron, pero empezaron a trabar las exportaciones. Empezaron a poner más requisitos. Eso, cantado, es sinónimo de corrupción. O sea, cuando ponen una traba, quiere decir que va a haber alguien queriendo cobrar, queriendo cobrar una coima, queriéndose quedar con la plata de otro, o directamente impidiendo de una manera arbitraria algo que tendría que ser libre, ¿no es cierto?, como hicimos nosotros durante nuestro gobierno. Pero bueno, pero en definitiva es lo que hay ahora. Lo que está claro es que hay elecciones ahora en octubre, a fin de año, o en noviembre, cuando se hagan, y ahí hay que manifestarse con el voto. Si queremos esto, hay que votarlo, pero si no queremos, no hay que votarlo. O sea, que quedó claro lo que vinieron a hacer. Ellos mintieron. En vez de decir que querían volver mejores, volvieron peores. Y están haciendo todavía peores cosas que en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Así que bueno, la oportunidad de la ciudadanía de decir estoy de acuerdo o no, es ahora en las elecciones legislativas. Me preguntaba también por el rol de la justicia, porque está íntimamente ligado, como usted dice, con los actos de corrupción. La intervención de la justicia muchas veces tiene como objetivo evitar precisamente que todas estas cuestiones sean investigadas, ¿no? Sí, tiene que ser implacable, implacable, porque justamente nosotros habíamos puesto expediente electrónico, no pedido de ningún tipo de burocracia para hacer las exportaciones. Porque es conocido. Si uno le va a poder a un funcionario de segundo o tercer orden, bueno, lamentablemente sucede que van y piden una remuneración por firmar el papel. Habiendo expediente electrónico, no hay manera de que pase eso, ¿no? Y todas las operaciones son transparentes. A eso tenemos que ir, bueno, ni hablar a nivel provincial también, sería muy necesario, ¿no? Luis, con respecto al stock ganadero, ¿cómo está observando usted los socios de Rosgan, señalan que ha bajado mucho precisamente en el último tiempo, ¿no? Bueno, fíjate vos... Y el NASA también señaló que hubo un millón de cabezas menos vacunadas, ¿no? Lo que demuestra de alguna manera que hubo una disminución en el stock. No, bueno, pero fíjate vos, de la pérdida de 12 millones de cabezas que de aquel momento todavía no nos hemos recuperado, se recuperaron ocho. Claro. Y bueno, por eso, o sea, ese es el daño que causan. Claro. Ellos quieren que haya carne barata para hacer demagogia, para ver si pueden lograr ganar una elección o no perder tan feo, ¿no es cierto? Bueno, pero hacen un daño que, pues, tarda década en recuperarse. ¿Cómo se recupera el consumo interno? Los especialistas señalan también que... Bajando la inflación, mejorando los salarios, hay que bajar la inflación y bajar impuestos. Claro. El único que no ha hecho un esfuerzo con la pandemia fue el Estado. Claro. Ni nacional, ni provincial, siguen gastando. Y siguen subiendo impuestos para poder gastar más. Y esa suba de impuestos hace que los salarios sean bajos y que la gente no consuma. O sea, estamos en un círculo vicioso. Sí, sí, sí. Difícil de salir. Sí, el que tiene que, digamos, el único que tiene resorte para bajar la inflación es el Estado Nacional. No hay otro que pueda bajar la inflación. Y esos controles de precios que hacen, todas esas cosas no sirven para nada. No sirven para nada a medida que no se baje el gasto y que no bajen impuestos. La función pública, ¿qué aprendizaje le dejó, doctor? Que se pueda hacer mucho bien a mucha gente siendo honesto, transparente, trabajador y teniendo una visión de un país grande. No, el país mezquino, chiquito, para unos pocos, como quiere hacer el gobierno actual. O sea, porque en definitiva, como pasó en la provincia de Entre Ríos, cuando llegó la vacuna, primero se vacunaron todos a escondidas. Bueno, ese no es el modelo funcionario público que tiene que haber. ¿Cómo es eso? A escondidas se vacunó el gobernador y todo su gabinete y un montón de funcionarios y gente que no tenía nada que ver con la función pública. Se tendrían que vacunar últimos los funcionarios, tendrían que dar el ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que no queremos. Lo que sí demostramos que se puede hacer, que se puede insertar a la Argentina en el mundo, que se puede desarrollar el país a partir de comercializar nuestros productos y generar empleo genuino en el sector privado. ¿Qué pasó con los argentinos que no interpretaron a lo mejor este mensaje que usted señala y que le dieron su apoyo nuevamente al gobierno de Fernández? Bueno, es respetable. Bueno, le creyeron a Fernández. A mi entender, los engañó. Bueno, pero había que esperar que Fernández asumiera si iba a cumplir o no iba a cumplir. Bueno, no cumplió. Bueno, ahora está la oportunidad de nuevo, ¿no? Bien. Hoy no se puede hacer el tradicional almuerzo, por razones obvias, pero si estaría frente a sus clientes, al público que los acompaña siempre, Luis, ¿qué les diría hoy? No, agradecerles por el cariño a través de la televisión, agradecerles por el cariño, por la fidelidad, por acompañarnos durante estos 51 años. La verdad que nos sentimos orgullosos, es nuestro principal capital, junto con todo el equipo que trabaja en Echevera Rural. Y de esa manera, proponerles seguir trabajando juntos. O sea, seguir en este camino donde ya podemos decir, ¿te acordás cuando venía tu abuelo? ¿Te acordás cuando venía tu tío? Y ahora vienen con un hijo, con un nieto, y ya van siguiendo esa costumbre de poder, no solamente venir a comercializar haciendas, sino encontrarse con sus amigos, ponerse al día con algún vecino que por ahí no ve tan seguido. Así que, la verdad que esta feria, esta consignataria, es mucho más que un lugar para vender haciendas. Sí, es un encuentro social. Un encuentro social y un intercambio donde, bueno, todos vamos viendo cómo van creciendo nuestras familias, qué va pasando con uno, con otro. Y eso lo valoramos muchísimo, por eso estamos tan orgullosos y tan contentos de tener este lugar, ¿no? Un gusto, Luis. Muchas gracias por este tiempo.